Me operaron una, tirándome por la cabeza que en Big Bang News, mi socio era Lázaro Báez, lo hizo el gordo Viñaski, que hablé con el anti y me dijo, no tengo ninguna prueba, pero vamos igual. Y fueron igual. Otra fue... Pará, pará, pará. Recreame, pasó... Yo estaba en Londres. Recreame esa charla. Estaba en Londres. Sí. Londres me llama para contarme, en eso se lo reconozco, al gordo, el gordo me llamó y me dijo, estamos atrás de esto. Le digo, pero buscaste algo, tenés alguna prueba. Yo te digo que no, pero ponele, no me crees. Tenés alguna prueba. Ninguna. Todos los papeles que vimos, todo tu nombre, todo legal, plata blanca, bancarizada, todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que sigamos para adelante. ¿Y qué vas a hacer? Y tengo que seguir para adelante. Y sigo para adelante. Sorprendente, Jorge Rial, ayer con Daddy Breva, en estas nuevas entrevistas que está haciendo el humorista de Midachi. A ver, nos está acusando, y esto no es personal, de mentir y de operar. Y de un modo bastante asombroso. Recién lo viste. Rial dice que yo, en una nota, que efectivamente fue así, del 2016, pasaron tres años, dice que lo llamé y que le dije a él que no tenía nada sobre una sociedad que efectivamente tiene, con Miguel Ángel Pires, que es una persona que no tenía dinero y pasó a tener mucho dinero con Lázaro Báez, y que efectivamente hizo una sociedad con Jorge Rial. Yo no entiendo qué le pasó a Jorge Rial. Es cierto que lo llamé, que él estaba en Londres, estaba con Agustina Canfer, su novia de entonces, le conté de qué venía la nota, pero él lo confirmó. Yo nunca le dije, no hay nada, no están los papeles, pero vamos para adelante igual. Nadie ahí se ríe, Nadie no, entiendo que no entienda nada de periodismo. Pero creer que yo voy a llamar a Rial, para decirle, mirá, ¿sabés qué? Te voy a contar que voy a hacer una nota sin información. Yo no me acuerdo si lo llamé o lo escribí por WhatsApp, porque esos WhatsApp deben estar por ahí. No solo esos, sino otros que vinieron después. La nota salió, obvio, un socio conecta a Jorge Rial con Lázaro Báez, y dijo la nota de la que Rial solo se quejó del título hace tres años, que efectivamente él creó una sociedad con Miguel Ángel Pires, una persona que tenía un pasar económico modesto y de golpe pasó a representar jugadores de fútbol de primera línea, bajaba en helicóptero en la cancha de estudiantes de La Plata, manejó mucho dinero, y con él creó una sociedad que se llamaba La Quinta Pata. Con La Quinta Pata, Pires puso 400.000 dólares y Rial se quedó con, también puso dinero y se quedó con la conducción periodística de Big Bang News. Es una web, todavía está. La nota que dice Rial, que yo lo llamé y que no tenía información, y que le dije igual, me dice que vaya para adelante, menospreciando y descalificando, no el laburo mío, el laburo de este canal, del diario Clarín, como si fuéramos títeres que nos dicen, andá para adelante sin información, sin nada, y llamamos a los involucrados y además se los decimos, suponiendo que fuéramos, como hacen otros periodistas, no todos, operaciones así. ¿Cómo yo no tengo información si fuera así, que yo no soy así? Sin información le voy a decir, voy a confesar, digamos. No, lo llamo porque le pedí el descargo, por eso él dice, el flaco Rial, que lo llamé y que lo agradece. La sociedad comercial entre Rial y Pires fue confirmada a Clarín, y también a TN, porque salió en TN, por el propio periodista, por Jorge Rial. Y también, que en ese momento era empresario, y sigue siendo empresario. Rial y Pires se asesaron para fundar Big Bang News, que es un portal de noticias deportivas que tiene actualidad, y esto lo confirmó el propio Rial. Rial me lo dijo a mí, Jorge, me lo dijiste a mí. Tal vez los WhatsApp estén por ahí. Los registros públicos decían los papeles. ¿Tenés papeles? Están todos en blanco. La verdad no se entiende bien lo que dice. Porque solamente era contar que Pires, que, insisto, era una persona de recursos económicos modestos, que conoce a Lázaro Báez porque ayuda a su hijo Martín, entiendo cuando era arquero de Quilmes en algún momento, y de golpe tiene un crecimiento patrimonial infernal, infernal, vivía en Puerto Madero, un millonario súbito, hace esta sociedad con Rial. ¿Cuándo? Justo cuando en el tema de la ruta al dinero acá, Rial y Ventura empiezan a decir que era mentira lo de la ruta al dinero acá. Yo lo respeto a Rial, pero no entiendo qué le pasó ayer. Es increíble que diga eso. En el 2016, se puede buscar 30 de marzo del 2016, él no se quejó cuando dice que fue él el que confirmó todo esto. ¿Y qué es lo que confirmó? Algo que en principio no es ilegal, pero que era llamativo. Que había armado una sociedad, la quinta pata, la quinta columna, esa con Pires, justo en los momentos en los que Lázaro Báez estaba ahí, y en los que él se puso del lado del antiguo Farinia, cuando decía todo mentira, es todo mentira, lo que dicen en PPT sobre la ruta al dinero acá, que después Farinia cambió. Y hay hasta textuales de Rial en la nota. El periodista le aseguró a Clarín que Báez no tiene nada que ver con Big Bang News, y dijo, de hecho, somos muy críticos con él. A ver, yo ahora voy a decir una cosa que creo que nunca hice en mi carrera, que es romper un off de récord. Porque lo rompió Rial, mintiendo, cuando dice, le agradezco al gordo Guiñaki que me llamó a Londres, estaba de vacaciones con Agustina Kampfer. Antes de que salga la nota, yo le conté al socio de Pires, porque después fue el socio en la ropa de Agustino, que no estaban haciendo los aportes a los laburantes de Big Bang News. Porque él me dijo, tené cuidado que es un medio donde hay muchos laburantes. Y yo lo tuve. O creo que lo tuve. La nota era simplemente un socio conecta a Jorge Rial con Lázaro Báez. Es recontra Real. Pires, socio de Rial, recontra amigo de Lázaro. Ahora, voy a romper ese off de récord porque lamentablemente Rial lo rompió ayer mintiendo. Diciendo que yo lo llamé, con eso que viste recién, diciéndole, no tengo nada, che, pero me dijeron que sigamos para adelante. Yo le conté a Rial, que Pires o su empresa, la empresa también de Rial, la quinta columna, no le estaban haciendo todos los aportes patronales y previsionales a los laburantes de la web. Y él me lo agradeció, me lo recontra agradeció, y me dijo que iba a ver que sea con Pires. Si lo iba a seguir teniendo como socio o no. Eso él me lo dijo. Y tal vez esté en lo WhatsApp. Porque dejó cosas por escrito, la verdad no sé si están. A mí me asombró, primero, en aquel momento cuando él se quejó de la nota en Twitter, porque se quejó del título. Después que en el texto dice que confirma que el socio de Pires no se quejó. Es inocultable. Cuando a Big Bang News le empezó a ir bien, Pires fue a la fiesta del portal de noticias. Ahora la recontra capitalizó con un montón de plata. Me asombra lo que está pasando con el periodismo y con Rial y con el señor Dadi Breva. O en realidad no me asombra. Porque después termina la nota diciendo sí, sí, va a haber que revisar qué hicieron los periodistas en los últimos cuatro años. Yo no tengo drama, que averigüen lo que sea. Ahora voy a dar otra información. Tengo muy chequeada, por favor, es absolutamente fidedignas. Jorge, vos te reuniste con Lázaro Báez y Pires antes de sacar Big Bang News en la confitería Selkett. Pampa y Alcorta. Lázaro Báez, Pires y Rial. Si después hubo una pelea entre Pires y Lázaro Báez por la plata que ponía Pires en Big Bang News y Lázaro no sé si sabía o no, no lo sé. Pero hubo una reunión entre Lázaro Báez, Rial y Pires, quien terminó siendo el socio formal de Rial. Que Rial diga todo eso que lo llamé... Creo que lo único que dijo que es cierto que soy gordo. Soy gordo, sí. Rial se juntó con Lázaro Báez. Rial sabía de dónde venía la plata de Pires. Y Pires, después de esa que salió en la nota, porque también salió en la nota en PPT, terminó admitiendo esto. Yo era muy amigo de Kirchner. Dijo Pires. Un tipo que había salido de Bernal, que no tenía mucha plata y que llegó a manejar... Ah, un shower estoy viendo acá. Tenía un helicóptero. La bruja Verón se enojó porque bajó en helicóptero en el medio de la cancha de estudiantes. ¿Y saben lo que hizo Pires? Compró jugadores de Racing con plata cash que le dio en la Quinta de Olivos el señor Daniel Muñoz. El de los bolsos, de la ruta de los cuadernos. Compraron jugadores de Racing. Hasta dijo en un momento en Twitter, con Racing hice el trabajo que me pidieron y los jugadores los pidió el técnico, no yo. Yo trabajo con el fútbol, no con la política. Pero dijo que era muy amigo de Néstor Kirchner. Ahora no sé si es amigo de las arrobas, pero lo fue. Nunca había, creo que nunca había roto un off de récord, pero Real lo rompió y me asombra la facilidad con la que viente. Yo ahora, la verdad, Jorge, no sé si te voy a creer como te creía cuando decías las cosas. Es asombroso porque está escrito. El periodista lo confirmó a Clarín que Pires era socio, no hay nada de malo. Ahora empiezo a sospechar más. ¿De dónde salió la plata de Pires? ¿De Lázaro? Y era blanca, negra, no sé si estaba bancarizada, sí. ¿Qué sé yo? Yo te avisé Real que estaban garpando o no le estaban garpando los laburantes como se debía y Real me dijo voy a ver qué hago con Pires. Él dice que dejó a la sociedad con Pires en el tema de la ropa, en Agustino, justo antes de que las VIP descubran que estaban evadiendo y terminaron allanando locales. Pero en la quinta columna siguieron cobrando dinero, mucho dinero del Estado y después también con otras sociedades. Eso no importa, si Bill Magnus se lo merece o se lo merecía, a mí no me importa. Sí me importa cómo de golpe, porque me parece que no es un caso aislado, se empieza a descalificar el trabajo periodístico. Pero háganlo mejor. Por lo menos esfuércense un poco. Tal vez esté en los chats, digo. Tal vez, no sé, tal vez no. Pero cómo va a decir Real que lo llamé diciéndole che, no tengo nada, ¿eh? y voy a publicar esto igual. Había hablado el Enón, Enón, y ahora agrego una información. Antes de que Bill Magnus salga a la web, hubo una reunión de Lázaro Báez con el señor Pires y Jorge Real en Selquet, Pampa y Alcorta. Y tal vez no fue la única.